¡Hola! Soy Cuco y aquí estoy nuevamente para presentarte nuestra siguiente cápsula educativa. ¿Ya viste dónde me encuentro hoy? Es un zoológico y estoy aquí porque en esta ocasión hablaremos de los animales, tanto estos que son terrestres como estos otros que son acuáticos. Déjame decirte que existen muchos animales terrestres. Aquí algunos muy conocidos. Gato, caballo, jirafas, elefante. Ahora conozcamos algunos animales acuáticos. He aquí algunos de ellos. Peces, tiburones, tortugas marinas, delfines. Aunque también así como existen plantas terrestres, también las hay acuáticas como estas. La epichornia o esta planta oxigenadora, cabomba y muchas más. A continuación te mencionaré algunas de las plantas terrestres más conocidas. Pino, palma, rosal, maguey, entre otras. Y para finalizar, recordarte que al igual que los animales, las plantas también son seres vivos, que necesitan agua y luz del sol para vivir. Y por supuesto, de cuidado y protección. Yo soy Cuco y nos vemos en la próxima cápsula educativa. ¡Adiós!